En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. Para ello, te invito a esta cueva para que juntos renovemos las ansias de vivir. En ella, y ayudado por mis gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, elaboro, produzco, dirijo y presento cada día este programa. La voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es domingo 11 de agosto del año de gracia de 2019. Al tío del espejo hoy no le he dejado decir nada. Yo he hablado indicándole que ni rechistara. Voy a hacer lo que me dé la gana de hoy en adelante y tú permanecerás callado. Los vecinos han llamado a la policía. Les he tenido que explicar que era solo risa, histérica, pero risa. Y le he apagado la luz. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web en Jounove, Joutube y Radio Vox Online o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el docentésimo undécimo tercer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 142 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida hoy? Entonces, muchísimas felicidades. Mi nombre es José Francisco Díaz y estoy en Murcia, en el Levante Español. Hoy emito el programa número 3874 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida. Visita mi página web lavozsilenciosa.net. No te la pierdas. Todo sobre esta emisora y sus programas lo encontrarás allí. Y un botón también de suscripción por si quieres apoyar a esta emisora. Recuerda, lavozsilenciosa.net. ¿Y te la vas a perder? El contenido de hoy es este. La chica de Teruepiés, del Centro de Día Municipal de Alzheimer Carmen Conde de Madrid. Definición de Asalariado, de la web definición.de. La luz y las tinieblas, un poema de Gaspar Núñez de Arce. Y una selección musical del equipo de la cueva con frases de esquilo de Eleusis. Que esconde la noche La voz silenciosa Cada día a las doce de la madrugada En la hora bruja En la hora mágica Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa Comenzamos Dice en el inicio de este relato su autora Podría empezar este relato con Érase una vez o en un lugar de la... Pero no Dice que nunca pensó que iba a escribir la historia de su vida Es un bonito relato Escuchad atentamente La chica de Teruepiés, del Centro de Día Municipal de Alzheimer Carmen Conde de Madrid Podría empezar este relato con Érase una vez o en un lugar de la mancha Pero nunca pensé que iba a escribir la historia de mi vida Aunque yo siempre he dicho que parecía una novela Empecemos por el principio Me llamo Eva Me he tomado la licencia de ponerme un nombre ficticio porque A pesar de que mi vida es mía No quiero herir la sensibilidad de mis seres queridos Pues eso Me llamo Eva Y tengo 88 años Nací en Teruel Y soy la mayor de cuatro hermanos Los primeros recuerdos de mi infancia no son malos Es más Si tuviera que definir ese momento de mi vida Sería... feliz Mis padres Eran conserjes de un polideportivo Y como no podría ser de otra manera Mis hermanos y yo jugábamos siempre con una pelota en los campos de fútbol Tampoco es de extrañar Que terminara jugando en un equipo mixto En el que llegamos a clasificarnos en buena posición Cuando cuento esta parte de mi vida Me suelen preguntar que si tuve algún problema al jugar al fútbol con chicos Pero tengo que reconocer Que jamás me sentí excluida por el hecho de ser mujer Cuando empiezo a dejar de ser tan niña Y comienzo mi adolescencia Me doy cuenta de que las cosas en casa no van tan bien Y que no son tan estupendas como yo pensaba Poco a poco me doy cuenta de que mi padre no trataba bien a mi madre Hasta el punto de ponerle varias veces las manos encima Me doy cuenta en ese momento que quizá podría tocarme a mí cuando se cansara de ella Es más Llegué a amenazar a mi padre diciéndole que si intentaba hacerme lo mismo Cogería una de sus escopetas de caza Y que no me temblaría la mano Ese día tomé la decisión de que la vida que llevaba mi madre Yo no la quería para mí Y que en cuanto pudiera dejaría mi casa y me iría lejos Y así lo hice Cuando cumplí 18 años cogí mi maleta y me vine a Madrid Aquí tengo que hacer una gran mención a mi madre Porque si no fuera por ella no hubiera podido Ese día en la estación de tren me dio el poco dinero que tenía Y me dijo que era para que tuviera la vida que ella no había podido tener Así que me subí en ese tren dejando atrás a mis hermanos y a mi madre Rumbo a una ciudad que no conocía Donde no tenía ningún amigo Donde no tenía casa Y donde tampoco tenía trabajo Pero llegué a la estación de Atocha Y cuando llegué sabía que el destino tenía guardado algo bueno para mí Porque cuando miré a mi alrededor Era como si ya hubiera estado allí Y de alguna manera lo había hecho Gracias Tony Leblanc, Conchita Velasco, José Luis López Vázquez Por quedarme a través de vuestras películas Con los rincones de Madrid Y orientarme en esta aventura que empezaba Tomé rumbo por la calle Atocha Y llegué hasta la plaza de Lavapiés sin preguntar a nadie Hasta que me topé con una churrería y entré El destino me iba poniendo señales en el camino Porque cuando entré a esa churrería con mi maleta y mis trenzas Vi un cartel detrás de la barra que decía Se alquila habitación para señoritas en la calle Buenavista Cuando el churrero me preguntó qué quería Le dije que saber dónde estaba la calle Buenavista Creo que mi apariencia de muchacha de pueblo recién llegada a la capital me ayudó Porque el churrero me dijo que si me esperaba Me acompañaba personalmente ya que conocía a los dueños de la casa Me pareció un buen plan Así que me tomé un café con porras E imaginé todo lo bueno que me deparaba el día Cerró la churrería y fuimos a la casa Donde abrió la puerta un matrimonio encantador Con el que mantuve una charla muy animada Y donde se decidió que esa misma noche ya podía quedarme allí Este matrimonio me trató como la hija que nunca tuvieron Les ayudaba en las tareas de la casa Compraba la comida Pero a mí lo que me hacía falta era un trabajo Porque no quería abusar de su hospitalidad Así, un día el señor de la casa me dijo Que un conocido suyo estaba buscando una camarera en un bar cercano Por si podía interesarme Y claro, allí me fui Y al día siguiente empecé a trabajar Yo nunca había trabajado de camarera Pero me veía muy suelta Hablaba con los clientes Conocía a gente del barrio Hacía mis amistades Así que no es de extrañar tampoco Que en uno de esos días apareciera por el bar Adán También me he tomado la licencia de cambiarle el nombre Un chico guapísimo, evanista y muy gracioso Él me vio Yo le vi Y de la manera más natural empezó a venir más asiduamente al bar Y comenzamos nuestra relación Habían pasado siete años Desde que esa muchacha de trenzas y maletas Llegara a Madrid con una mano delante y otra detrás Y ahora me veía con una familia de acogida maravillosa Con un trabajo donde poco a poco ascendía Y ahora con un señor al lado que me hacía muy feliz Así que con tanta felicidad pasó lo que tenía que pasar Me quedé embarazada Claro, ahora a lo mejor no pasa nada Pero en mi época quedarte embarazada sin estar casada Era pecado mortal Así que no sabía cómo exponer en casa la situación Porque pensé que me echarían a la calle Pero tampoco podía ocultarlo durante mucho tiempo Y tenía muy claro que no quería casarme Yo estaba muy a gusto como estaba Bueno, una tarde tomé el valor suficiente Para ponerles al día de mi nueva situación Con la maleta preparada por si acaso Y su reacción no se hizo esperar El abrazo que me dieron Y la alegría que me transmitieron Porque iban a ser abuelos Me dejó totalmente sin palabras Es más, me dijeron Que ya estaba tardando en llamar a Adán Para que viniera a vivir conmigo Porque ellos, por ellos No habría ningún problema Y así lo hicimos Cuando nació mi hija La trataron como si realmente fuera su nieta Y jamás requirinaron que Adán y yo No estuviéramos casados Sino todo lo contrario Pero la vida tiene un ciclo Y el suyo terminó Después de 20 años viviendo con ellos La edad y la pena se los llevaron por delante Pero antes de marcharse Me dejaron en herencia su casa Que es la actual en donde vivo Así que, hasta el final Fui para ellos su hija La vida pasó Mi hija creció Adán y yo seguimos juntos Seguí ascendiendo en el bar Llegando a ser la jefe de cocina Pero, como todo no puede ser tan bonito siempre A Adán también le llegó su momento Y fue entonces cuando volvió a preguntarme Si quería casarme con él Durante estos años lo intentó varias veces Pero yo soy muy tozuda Me decía que no podía irse tranquilo Sabiendo que no me dejaba en buenas manos Y con la vida resuelta En ese momento le dije que sí Pero, ¿cómo lo íbamos a hacer Si los médicos le daban días Y tampoco podíamos salir del hospital? Pues si Mahoma no va a la montaña Pues que el sacerdote venga a casarnos al hospital Y así fue Dos días antes de marcharse a Adán Nos casamos Se lo debía después de toda una vida Respetando mi decisión de no querer casarme Ahora, me tocaba a mí devolverle el favor Y que se marchara en paz sabiendo Que me había dejado con todos los derechos como viuda Así que, ahora empezaba otra vida Otra vida para mí Mi vida de viuda Mi hija ya se había independizado Y había hecho su vida Y ahora me tocaba a mí empezar de nuevo Mi barrio, todo hay que decirlo Ha cambiado bastante Hay gente que dice que vivo en un barrio complicado Que hay mucha bronca Pero a mí me parece que es un barrio maravilloso Que tiene mucho ambiente Que aprendes de las culturas de todos Y lo que yo digo Si a mí me acogió cuando vine de Teruel ¿Por qué no acoger a todos los que vienen de fuera? Ahora ya, lógicamente, no trabajo Me jubilé Y con mis 88 años Sigo manteniendo mis amistades de siempre Con las que juego a las cartas Y sigo viviendo en mi casa de siempre Y en mi barrio de siempre También, como la edad no perdona Acudo a un centro de día del barrio Para trabajar la memoria Creo que mi vida no ha sido fácil Y recordándola Me doy cuenta de las luces Y las sombras que ha tenido Pero al final Nunca podemos tirar la toalla Y tenemos que luchar contra las adversidades Porque siempre sale la luz Aunque parezca que está todo muy oscuro A día de hoy Sigo siendo igual de rebelde Y aunque no sé lo que me queda por vivir Sé que lo que me queda Quiero vivirlo a mi manera Sin ataduras y siendo libre Para el día que me vaya definitivamente Pueda irme tranquila Sabiendo que el sacrificio que hizo mi madre Valió la pena Porque verdaderamente Puede vivir la vida Que ella no pudo tener Y tú ya sabes Toma siempre de estos relatos Cuentos o comentarios Lo que creas necesario Conveniente u oportuno Pero hazme caso Alguna vez Hazme caso Sé feliz Cuando te pagan un salario Por la actividad laboral Que llevas a cabo Eres un asalariado La palabra de hoy Sepamos más Definición de asalariado De la web Definición.de Se conoce como asalariado Al individuo Que recibe un salario Como contraprestación De la actividad laboral Que lleva a cabo El salario También denominado Sueldo Es la remuneración monetaria Que el trabajador Recibe de manera regular Por su labor El trabajador asalariado De este modo Cede su fuerza de trabajo A otra persona Que le paga un salario A cambio Puede decirse Que un asalariado Es un empleado De una empresa O entidad A diferencia De los trabajadores Independientes O autónomos Ser un asalariado Supone tener Que respetar Una serie de normas Y hacerle frente A deberes tales Como pueden ser Cumplir con los horarios Establecidos Respetar a sus compañeros Y superiores Realizar las tareas Que tienen encomendadas Las relaciones laborales Deben ser regidas Por la ley A través de un contrato Que protege Los derechos Del asalariado Y estipula Sus responsabilidades Y obligaciones Sin embargo Existe el trabajo Informal O en negro Donde el asalariado Carece de protección El precio del salario Depende del juego De la oferta De la demanda En el mercado laboral El Estado De todos modos Suele establecer Salarios Mínimos obligatorios Para que ningún Asalariado Perciba una remuneración Inferior a la establecida Por la ley En el sistema capitalista La mayoría de los trabajadores Son asalariados Cuando un asalariado Aplica su fuerza De su trabajo Genera una cierta riqueza Que se traduce En la fabricación De un producto La oferta De un servicio Etc El empleador Retribuye al asalariado Con la remuneración Que supone Un porcentaje De esa riqueza Y se apropia Del resto Esta brusvalía La ganancia Es del empleador Cabe destacar Que más allá Del salario Existen otras variables Que determinan La situación laboral Del asalariado Como las horas De descanso Las vacaciones pagadas El aguinaldo O el acceso A una obra social Entre las ventajas De ser asalariado Se encuentran las siguientes Se tiene la seguridad De contar con un sueldo Al mes Que es fijo Lo que permite Tener cierta tranquilidad Con respecto A lo que le sucede Al trabajador Por cuenta propia Se reciben De manera periódica Incentivos Y aumentos De sueldo Así como Pagas extras Se tiene Un horario fijo Así como Vacaciones retribuidas Y días de descanso Hay detrás Una empresa Que asume Las consecuencias Personales Y económicas En caso De accidente laboral Ser asalariado También posee Sus desventajas Como son estas Se sabe Que al mes Se cobrará Únicamente Lo que está establecido En el contrato Y nada más Hay que acatar Las normas Establecidas En la empresa Gusten o no A la hora De desarrollar El trabajo Se está a merced De lo que establezcan Los superiores Y de la labor Complementaria De los compañeros En cualquier momento La empresa Puede cerrar O se puede Ser despedido En cuanto a horario Vacaciones Y días libres Hay que respetar Lo que se imponga Desde la compañía Aunque no sea Lo que más guste No es tan fácil Lograr nuevos objetivos Personales Ni siquiera Alcanzar Un aumento De sueldo E incluso Un mejor puesto Dentro de la compañía Y mañana Más palabras De esta Fantástica web Que es Definición Punto De Estaréis aquí Para compartirlas Conmigo Yo O si Un poema Que nos muestra La eterna batalla Entre el bien Y el mal Siempre Siempre Igual Siempre La luz Y las tinieblas De Gaspar Núñez De Arce La fiera La titánica Batalla Dura Y persiste Aún Es el combate Entre la ciega Sombra Y la fecunda Luz Ni un instante De tregua Y de reposo En la tierra En el mar En el espacio En la conciencia humana Siempre lidiando Están A través De los siglos Que se empujan Con sorda Confusión Ruedan Mezclados La verdad El día La noche Y el error Quien vencerá Por fin La negra Sombra La excelsa Claridad Ay No lo preguntéis La horrenda Lucha Nunca Terminará Cuando la creación Rota Y desecha Vuelva Al caos Otra vez Cuando desierta Impenetrable Y muda La inmensidad Esté En el seno Del tiempo En el espacio Sin mundos Y sin sol Seguirá eterno El duelo Formidable Entre Satán Y Dios Música 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 Gracias por ver el video.